Si fuera necesario, sí que lo haría. Si fuera una emergencia, sí que lo haría. Incluso con peligro, sí que lo haría. Yo expondría mi vida, no dudaría. Si viera una injusticia, defendería. Si viera una violencia, defendería. Si viera un avasallo, defendería. Yo expondría mi vida, no dudaría. La duda en la defensa me ofendería. La ayuda a un semejante no faltaría. Salir en la defensa siempre lo haría. Por dar algo a los otros, me entregaría. La vida me ha enseñado a amarla tanto. Que la defendería de cal a canto. Vivir con una conciencia siempre tranquila. Marcharme de este mundo, misión cumplida. Y no es cuestión de heroísmo. Y no es cuestión de ego inconsciente. Y no es cuestión de valentía. Es solamente lo que siente. Si viera una injusticia, defendería. Si viera una violencia, defendería. Si viera un avasallo, defendería. Yo expondría mi vida, no dudaría. La duda en la defensa, me ofendería. La ayuda a un semejante no faltaría. Salir en la defensa siempre lo haría. Por dar algo a los otros, me entregaría. La vida me ha enseñado a amarla tanto. Que la defendería de cal a canto. Vivir con una conciencia siempre tranquila. Marcharme de este mundo, misión cumplida. Y no es cuestión de heroísmo. Y no es cuestión de ego inconsciente. Y no es cuestión de valentía. Es solamente lo que siente el alma mía.